Hay buena noticia para los maestros que pasaron el concurso docente y se encuentran en el banco de elegible. Según el viceministro afirma que necesitan 12.000 docentes para próximo año escolar. El antiguo ministro de educación Roberto Fulcar nombró 24.812 docentes del concurso de oposición. Inicialmente se informó que había 19.181 vacantes. El ministerio de educación afirma que se necesitan unos 12.535 docentes para el año escolar 2022-2023, luego de la celebración de un concurso de oposición docente, mediante el cual fueron nombrados recientemente 24.812 maestros y directores de centros educativos. Inicialmente, luego de un levantamiento realizado por el sistema de información para la gestión escolar de la República Dominicana, se determinó que se necesitan 19.181 docentes. El levantamiento se hizo entre los meses de febrero del marzo del año 2021. El informe presentado por el MINER tras finalizar el concurso explica que la cantidad de plaza se determinó con un estudio en cada centro educativo organizado por distritos y regionales con el apoyo de técnico del departamento de reclutamiento y selección de personal de la gestión humana. La explicación que ofrece el viceministro de acreditación y certificación docente Rafael Alcántara es que la evaluación del concurso de oposición docente 2021 finalizó en el mes de abril de 2022, por lo que en ese trayecto de más de un año se generaron nuevas plazas vacantes. De acuerdo a los datos ofrecidos, habría que realizarse un nuevo concurso de oposición o contratar docente para cubrir las nuevas plazas. Pues de los 29.567 han sido designados 24.800 quedando en el banco de legible 4.755 maestros que pasaron la evaluación. En total se postularon 73.569 maestros en el concurso de oposición docente. La información ofrecida por el MINER dan cuenta de que las vacantes de maestro se habían producido por la creación de nuevos centros educativos, jubilaciones y pensiones docente, y cancelaciones y renuncia de docente. A esto se le suma los estudiantes que emigraron a los centros privados hacia las escuelas públicas por el cierre provocado por la pandemia del COVID-19. Por las razones anteriores expuestas, de igual modo, para descongestionar las aulas en algunos centros educativos por la sobrepoblación de estudiantes, y con la finalidad de lograr que ningún niño ni niña se quede sin el pan de cada día. Por lo mismo, los directores regionales, digitales y de centros educativos, en un trabajo de campo con miras al año escolar 2022-2023, concluyeron que para cubrir el déficit, se requieren 12.535 nuevos docentes, explicó Alcándara. Desde agosto del 2020 a la fecha, se han inaugurado unas 170 aulas, y se explica que la actual gestión se concentró en el primer año en el mantenimiento de los planteles, que están en su mayoría deteriorados. En la primera etapa del concurso de oposición docente, hubo fallos en el sistema informó, y se filtraron las pruebas, lo que motivó su suspensión del proceso. Cifras cuestionadas, a raíz de esta situación, el exministro Roberto Fulcar, confirmó una comisión de observación del concurso, para garantizar la transparencia del mismo. Bueno, está buena la situación para los maestros que están en el banco dirigible, hay unas 12.000 y algo de plaza imponible que se necesitan para el próximo año escolar 2022-2023. Entonces, señor Ministro de Educación Ángel Hernández, esperemos que en los próximos días se comience a nombrar a todos estos maestros del banco dirigible, y si es posible también a los del corte. Pero hay que acelerar los nombramientos de los maestros del banco dirigible. Amigos, les recordamos como siempre, que si esta es la primera vez que usted visita nuestro canal, le invitamos a que ustedes se suscriban, le den click a la campanita, para cuando nosotros subamos un video, ustedes sean uno de los primeros y recibir esa notificación. También, si tiene algún comentario, lo puede dejar abajo del video, y le estaremos contestando a la mayor brevedad posible. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!